Tu grupo favorito Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre quien más ama de una hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre quien más ama de una hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Es mi perito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Let's go Es la Queen of the Life Mikey Fon Primo Pero dilo ¿Qué? Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mi me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado mami Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios, te amo Ay, mami, yo te amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Ya Yo, ay, yo te amo How many Jesus, te amo I, what? I, what? I, what? Música A las cinco de la mañana él te llama Deseando el tenerte en su cama Pero no sabe saciarte las ganas Pobrecito, él es un santo y tú una diabla No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador en esa lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que si es el loco va a disfrazar su perdida? Dile a ese tigre que te explose en banda ya, ya está bueno Bro, you're gonna know what's my name Pobre infeliz, no se da cuenta otra vez Que yo soy tu gota de agua en el desierto Que cuando él te quiere ver Si te llamo, tú le inventas un cuento No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador en esa lotería No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador en esa lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que si es el loco va a disfrazar su perdida? ¿Cómo se mueve como ya? Por eso sigue siendo mía Yo enseñé el otro con la cama Por eso sigue siendo mía Pregúntale, pregúntale, pregúntale Que le riza la piel Por eso sigue siendo mía Por eso sigue siendo mía Por eso sigue siendo mía I ain't gonna see you talking with ya I don't want my dear Esme Sé que entiendes el proceso de volver a enamorarte Ya lo intentamos una vez y fue algo muy interesante Dile a tu novio que no llame, mientele que hoy llegas tarde Vamos a hacer de las locuras Que se muy bien, si no te hace, seré tu amante Se nota en tu cara, se nota en tus labios Se nota en tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada Y en su ausencia aprovechas el momento Que no está él para buscar a aquel A él que si te complace como él Ya no lo hace, maldito a aquel Que enamora a una mujer Que no puede complacer No confundas sentimientos, simplemente soy tu amante Búscame si quieres sexo, no vengas a enamorarte El crecer dueño en tu vida es un tonto ignorante Lo respeto como hombre, que me respete como amante Yo soy tu amante Se nota en tu cara, se nota en tus labios Se nota en tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada Y en su ausencia aprovechas el momento Que no está él para buscar a aquel A él que si te complace como él Ya no lo hace, maldito a aquel Que enamora a una mujer Que no puede complacer Let's be, it's a call Let's be Se nota en tu cara, se nota en tus labios Se nota en tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada Y en su ausencia aprovechas el momento Que no está él para buscar a aquel A él que si te complace como él Ya no lo hace, maldito a aquel Que enamora a una mujer Que no puede complacer Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Y una bad girl Para el aire Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena Y no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Dígame, chaval Dígame, chaval Pero es verdad que mala tipa Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Ella me quiere como nadie me ha querido Ella me trata como nadie me ha tratado Con su amor yo tengo más de lo merecido Yo me siento bendecido Cuando la tengo a mi lado Soy un hombre enamorado A mí no me falta nada Si conmigo tú estás Mami chula eres la reina Tú la diosa de mi mundo Te tengo en un pedestal Y no te quiero bajar Porque nadie me trata como tú Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida, la boquita Siempre por la tardecita Tú gocitas en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida, la boquita Siempre por la tardecita Tú gocitas en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Ella se excita cada vez que está conmigo Me pide sexo, se lo doy como castigo Tenemos un huequito abajo de su ombligo Siempre en la cama es testigo De noches apasionadas Cuando tú muerdes la almohada Entre sábanas mojadas De sexo y sudor Despertamos los vecinos Dicen que hacemos ruido Cuando hacemos el amor Mami yo te trato así Porque nadie me trata como tú Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida, la boquita Siempre por la tardecita Tú gocitas en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida, la boquita Siempre por la tardecita Tú gocitas en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Ay, mi mami linda, ¿por qué te quiero? Giori, Joselito, el mutante Rompe esa guitarra, Dennis Chayén, tú sé que sabes eso Yo soy su consentido Aquí, allá, me da lo que le pido Ay, mami, mamá, el fruto prohibido No importa lo que yo le pida Te juro que ella me lo da Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida, la boquita Siempre por la tardecita Tú gocitas mi boquita Siempre por la nochecita A mí eso es amor Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida, la boquita Siempre por la tardecita Tú gocitas mi boquita Siempre por la nochecita A mí eso es amor Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco A la verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti ¿Y qué? Me enloqueció tu piel ¿Y qué? Me arrodillé ¿Y qué? A tu amor imposible Me enamoré Me enamoré de ti ¿Y qué? Yo me enferme de amor ¿Y qué? Ciego por ti Y pido que no me olvides Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No te importa quemarme Me enamoré de ti ¿Y qué? Me enloqueció tu piel ¿Y qué? Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti ¿Y qué? Yo me enferme de amor ¿Y qué? Ciego por ti Pido que no me olvides ¡Gracias! 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 Dices que he derrotado el corazón que hoy te perdió ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí? Yo estaba lejos, no te vi el calor Y a ti te hacía falta Lejos sin darte mi amor Y tú llorando en la cama Estaba ciego porque no te vi Ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Sabía, baby ¿Cómo hacer si ya tú no me respondías? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí Si cada vez te fallé? Casi me he hecho feliz Casi me he hecho feliz Piensa que la vida nos unió en un mismo camino Y sé que estar contigo siempre será mi destino Y hoy me dices a la cara Que no sientes nada ¿Cómo si no te importara? Con palabras que matan Yo estaba ciego porque no te vi Ciego pensando en mí Ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Sabía, baby ¿Cómo hacer si ya tú no me respondías? Oh, please don't care Oh, please don't care Oh, please don't care ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Tú sigues siendo la mía Siento mi casa vacía El mundo me cae encima Y no sé qué hacer para durar las heridas Mi corazón ya no puede Voy a olvidarte, no quiere Siento que mi alma se mueve Que me vamos a chingar ¿Cómo hacer si ya tú no me respondías? Oh, please don't care ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé ¿Cómo hacer si ya tú no me respondías? ¿Cómo hacer si ya tú no me respondías? Oh, please don't care ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que te he roto el corazón Que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí?